Aquí en mi corazón tu mandas Y tu pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Yo me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Yo me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón La reina de este corazón Ahí va el nuevo corrido Que es la historia de un amigo Que nació con mala estrella Anda muy enamorado Pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto Ya no le hagas tanto loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada Por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer? Si yo también la miro Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño La muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Ahora pajarito Que no se pierdan esos controles Primo Puro invisible Yo le digo no seas tonto Ya no le hagas tanto loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada Por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo Mejor no te doy su nombre ¿Qué voy a hacer? Si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer? Si yo también la miro Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño La muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella La muchacha no lo quiere ¿Qué voy a hacer? No te doy su dueño 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 Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año y hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Que yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Hoy me quedan solo crueles decepciones Pero anda ingrata, como pagas otro así te pagará Y échale bonito un visible El recuerdo de tu amor quiero olvidar Me quisiera emborrachar del sentimiento Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil de borracho más y más me de acordar Pero el tiempo es justiciero y vengador Y a pesar de tu hermosura placentera Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Verás mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor Con el permiso de todos Voy a cantar un corrido Va dedicado a guerrero porque de allá yo he venido Que bonita es esa tierra, bonito tierra caliente Una de mujeres bellas y también de hombres valientes Si quieres gozar la vida, amigo vente a guerrero Aquí hallarás cosas buenas y amigos que son sinceros Que bonitas son las ferias Que en septiembre celebramos En los carimbios y bailes y vieras como gozamos Y hasta parece que ando en Aratichangio Compa Julián Maldonado Por lo indisible guaché Cada uno de los estados de México son hermosos Mas yo de ser guerrerense me siento muy orgulloso Voy a mandar un saludo a mi lindo embarcadero Y en Ega y el jabalí dos pueblos que tanto quiero Bonito Santa Teresa La Salona y el Naranjo Saludos Santa Mirano y ahí nos vemos paisanos Música 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 A donde te hayas hermosísimo lucero Música A quien estas iluminándole la vida Música Mientras que aquí sin ti soy mula sin arriero Música Muerto ha de ser por los caminos de la vida Música Música Quisiera ser aquella nube pasajera Música Para buscarte en los lugares que me ofenden Música Quisiera estar a donde estas ahorita mismo Música Música Para arrancarte de los brazos donde duermes Música Música Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Música Tú eres la tierra donde al fin descansare Música Saludos para el señor Jaime Torres de Churumuco Y toda la raza de Porturo Pégale duro y macizo invisible Música 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 Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Música 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 Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Música Música Y desde el fondo de esa copa tú te burlas Música 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 Tú eres el sol con que se alumbra mi existir Música Música Tú eres el agua con que se apaga mi ser Música Música Tú eres el aire que respiro pa' vivir Música Música Tú eres la tierra donde al fin descansare Música Música La pistola en la cintura y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle siete de la judicial Le pidieron la bolsita Música Música Él no se las quiso dar Música Música No le pusieron dedo le rodearon bien la troca Música El comandante gritaba Música Sabemos que cargas coca Música El caso no lo hagas grande Música Música Ve quitándote la bota Música Música Manuel le contestó Música 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 Con la pistola en la mano y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado, pero se veía tranquilo No hago tratos con mañosos y entrégame el tamal No te pongas resistente, la vas a pasar muy mal Antes de que continuaran, un balazón le dio Juan Los agentes dispararon, pero no con puntería A Juan no lo detuvieron, se les escapó ese día El comandante está muerto Por un tamal que quería Lo bajaron de la sierra a ese caballo serrero Y estando acá por mi tierra, dejo de ser pajarero Y aunque me dio mucha guerra, lo hice veloz y ligero Le puse el nombre de Apache, no más porque fui su dueño Y estando frente al mariachi, bailaba un son navajeño Era un caballo a sabache, con gran perfil aguilero Un gran revolucionario, al viento aventó un disparo Me dijo compro el caballo, no le hace que sea muy caro Lo quiero para mi gallo, llamado Joaquín Amaro Peleando en pro de madero, Amaro triunfa y conquista Apache llegaba entero, llevando al jefe villista Y en la batalla ligero, borrándose de mi vista Adiós general Amaro, usted va sobre un tesoro Usted sabe bien que es caro, y yo le suspiro y lloro Apache es un cuaco raro, con cuatro pezuñas de oro Música Ojitos bonitos de dulce mirada, detrás sus pestañas parecen dormir Música Y cuando me miran parece que me hablan, por eso se clavan muy dentro de mi Música Ojitos bonitos yo se que mil cosas secretas y hermosas guardadas están Música Tras de estos ojitos en cara preciosa, que son como gotas, color verde mar Música Que con su parpadear, cualquiera se apasiona y se enreda en su mirar Música Con su color de mar Música Música El alma dentro de ellos bien quisiera navegar Música Música Ojitos bonitos que por lo grandotes, la luz de mis noches ahí la he de ver Música Son dos luceritos bajados del cielo, para el rostro bello de aquella mujer Música Me gusta ese mirar Música Música Que tienen tus ojitos y hasta el sueño se me van Música 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 Que lleguen otros labios y los cierren al besar Música 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 Me dicen el parrandero, porque ando tomando licor Música Yo tomo con mi dinero, culpa de un infiel amor Música Música Te importa que en las cantinas borracho disipe yo Música Música Si nadie me trae el gusto del amor que quiero yo Música 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 Calmo mis penas de amor Música Solo andando en las parrandas se me alegra el corazón Música Y solo andando en la parranda mija Música 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 Barrandero por las noches de día trabajador Música Música Para mantener mi vicio, para olvidar este amor Música 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 La culpa no es de este vicio, sino es de un infiel amor Música 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 Calmo mis penas de amor Música Solo andando en las parrandas se me alegra el corazón Música 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 Si tu supieras que tan esto me hace falta El roce de tu piel, tu suave piel Lo dulce de tus besos, el canto de tu voz Música Y aquí estoy yo, extrañándote Y mis noches me preguntan por tu luz Música Yo quedaría porque toda la vida La vivieras conmigo Y conmigo estuvieras hasta el final Música Música Y que importara que llegaran los ríos Música Y que importara que se fueran los años Música Si yo a tu lado sería feliz Música Y que importara que se fueran los años Música Si yo a tu lado sería tan feliz Música Invisible Música 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 precisas, pa' decirte que te quiero con locura, que bonito es que te ame y me ames, que bonito nos amamos con dulzura, quédate hoy, desnuda en lo ancho de mi cama, y hagamos una fiesta de pasiones, por estos corazones que se aman, dime que si, y quédate conmigo aquí en mi cama, y hagamos el amor toda la noche, y si es posible hasta las 10 de la mañana ya no encuentro las palabras mas precisas, pa' decirte que te quiero con locura, que bonito es que te ame y me ames, que bonito nos amamos con dulzura, quédate hoy, desnuda en lo ancho de mi cama, y hagamos una fiesta de pasiones, por estos corazones que se aman, dime que si, y quédate conmigo aquí en mi cama, y hagamos el amor toda la noche, y si es posible hasta a las 10 de la mañana que te ame y me 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 ame y Hace un año que yo tuve una ilusión Hace un año y hoy se cumple en este día Recordando que en tus brazos me dormía Y yo inocente, muy confiado te entregué mi corazón Ese tiempo tan feliz no volverá Mi cariño lo pagaste con traiciones Hoy me quedan solo crueles decepciones Pero anda ingrata Como pagas otro así te pagará Música Me quisiera emborrachar del sentimiento Te quisiera yo borrar del pensamiento Pero es inútil De borracho más y más me de acordar Música Pero el tiempo es justiciero y vengador Música Y a pesar de tu hermosura placentera Música Hoy te sobran muchos hombres que te quieran Música Verás mañana no habrá nadie que se acuerde de tu amor Música 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 Muerto ha de ser por los caminos de la vida Música Música Para buscarte en los lugares que me ofendes Quisiera estar adonde estas ahorita mismo Para arrancarte de los brazos donde duermes Tu eres el soco que se lombra a mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansaré Saludos para el señor Jaime Torres de Churubuco Y toda la raza de Porturo Pégale duro y macizo invisible Si me emborracho pa' olvidarte no te olvido Porque en el fondo de mi copa te estoy viendo Y desde el fondo de esa copa tu te burlas Con una risa que me mata el pensamiento Tu eres el soco que se lombra a mi existir Tu eres el agua con que se apaga mi ser Tu eres el aire que respiro pa' vivir Tu eres la tierra donde al fin descansaré Tu eres el aire que respiro pa' vivir 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 Las amistades y los amigos Porque a mi mismo me ha sucedido Si tienes plata nada te falta Por donde quiera te traen aquí Si por desgracia cambia tu suerte Verás que nadie se acuerda de ti Ahora compa Virgilio Pineda Amacízate viejón Puro y piscinio viejón Esto lo digo por mi experiencia Las amistades no valen nada Porque hasta un bien con un mal se paga Esto es tan cierto como lo digo Que no hay amigos sin interés En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés Ya me despido con estos versos Tengan presente lo que les digo No hay más amigo que traer un peso Desengañado por el desprecio Por hacer gente al que no es En este mundo ya no hay amigos Aunque me pinten el mundo al revés En una cajita de oro Tengo un amor chiquitito No pierdo las esperanzas De besar sus cachetitos Yo quisiera ser el sol Para entrar por tu ventana Para darte de besitos Los cero de la mañana Yo quisiera de tus manos Las caricias soñadoras Para darte de besitos Cada instante Cada hora Vuela, vuela palomita Tú que vas de rama en rama Anda y dile a mi querer Que la voy a ver mañana Desde que te conocí Te quise más que a mi vida Y mi corazón me dijo Que tú eras la consentida Ya con esta me despido Me despido con pasión Pero no te olvides Prieta, te llevo en mi corazón Con el permiso de todos Voy a cantar un corrido Va dedicado a guerrero Porque de allá yo he venido Que bonita es esa tierra Bonito tierra caliente Una de mujeres bellas Y también de hombres valientes Si quieres gozar la vida Amigo, vente a guerrero Aquí hallarás cosas buenas Y amigos que son sinceros Que bonitas son las ferias Que en septiembre Que en septiembre celebramos Que en los garipios y bailes Y vieras como gozamos Y hasta parece que ando en aratichangio Compa Julián Maldonado Por lo invisible Cada uno de los estados De México son hermosos Música Mas yo de ser guerrerense Me siento muy orgulloso Voy a mandar un saludo A mi lindo embarcadero Tienega y el jabalí Y dos pueblos que tanto quiero Música Bonito Santa Teresa Música La Zanones y el Naranjo Música Saludos Santa Mirano Y ahí nos vemos paisanos Música Aquí en mi corazón Tú mandas Y tú pones tus condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas lindas Que en mi despiertan las pasiones Yo me hago tantas ilusiones Me vuelvo loco por tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón Música Música Aquí en mi corazón Aquí en mi corazón Me vuelvo loco por tu amor Me vuelvo loco por tu amor Música Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus querencias Pues tú serás la mera dueña La reina de este corazón Música Música La pistola en la cintura Y en las botas Y en las botas Y en las botas un tamal Lo rodearon en la calle Siete de la judicial Le pidieron la bolsita Música Él no se las quiso dar Música No le pusieron dedo Le rodearon bien la troca El comandante gritaba Sabemos que cargas coca El caso no lo hagas grande Música Ve quitándote la bota Música Manuel le contestó De traerla no me rajo Yo sé que también le gusta Con gusto yo la comparto Pero si la quieren toda Música Con sus hombres Yo me mato Música Con la pistola en la mano Y el dedo en el gatillo Notaron en su mirada Que era un hombre decidido Porque lo tenían rodeado Música Pero se veía tranquilo Música No hago tratos con mañosos Y entrégame el tamal No te pongas resistente La vas a pasar muy mal Antes de que continuara Música Un balazón le dio Juan Música Los agentes dispararon Pero no con puntería A Juan Lolo detuvieron Se les escapó ese día El comandante está muerto Música Por un tamal que quería Música 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 Te estoy queriendo Me lo dice el corazón Siento muy bonito Cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo Como nunca me sentí Siento cosquillitas Cuando estás juntito a mí Tengo campanitas En el corazón Siento cosquillitas Al oír tu voz Siento aquí en el alma Una sensación Una sensación Siento que al mirarte Siente mi calor Música 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 Cuando estoy contigo Se das mis sentidos Por eso me tienes Loco de verdad Y es que para amarme Tienes que besarme, por eso me tienes loco de verdad Y para mí no hay otro amor Que se compare con las caricias que tú me das, das, das Yo te estoy queriendo, me lo dice el corazón Siento muy bonito cuando me besas amor Yo me estoy sintiendo como nunca me sentí Siento cosquillitas cuando estás contigo a mí Pongo campanitas en el corazón Siento cosquillitas cuando iré tu voz Siento que en el alma una sensación Siento que al mirarte sopla mi calor Cuando estoy contigo se das mis sentidos Por eso me tienes loco de verdad Y es que para amarme tienes que besarme Por eso me tienes loco de verdad Y para mí no hay otro amor Que se compare con las caricias que tú me das, das, das Música 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 Ay les va al nuevo corrido Que es la historia de un amigo que nació con mala estrella Anda muy enamorado pero mal correspondido Pues nació con mala estrella Yo le digo no seas tonto ya no le hagas tanto loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es un tu amigo mejor no Te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer si yo también la miro? Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño La muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Ahora pajarito Que no se pierdan esos controles Primo puro invisible Yo le digo no seas tonto ya no le hagas tanto loco La muchacha no te quiere Yo sé bien que anda volada por un tipo que es muy hombre Pero como es muy tu amigo mejor no Te doy su nombre ¿Qué voy a hacer si cada que me mira Me dice y me suspira Que como yo no hay otro ¿Qué voy a hacer si yo también la miro? Le digo y le suspiro Que con su amor soy todo Pero él sigue con su sueño De llegar a ser su dueño La muchacha no lo quiere Yo lo mando a la cantina Que se acabe una botella Pero ya ni el vino le hace Pues nació con mala estrella Que se acabe una botella Que se acabe una botella Que se acabe una botella Y un amor que es tan bonito No debe acabar Los amores como el nuestro deben continuar Yo te quiero y tú me amas Esa es la verdad A tu lado estoy viviendo la felicidad Soy el más feliz del mundo Si a mi lado estás Te amo con amor profundo Cada día más Soy un loco enamorado Como olvidar Los días que pasamos juntos En aquel lugar Cada día más Estoy de ti enamorado Y sufro al pensar Que te alejes de mi lado Eres el amor Que yo había esperado Soy el más feliz del mundo Si a mi lado está Te amo con amor profundo Te amo con amor profundo Cada día más Soy un loco enamorado Como olvidar Los días que pasamos juntos En aquel lugar Cada día más Estoy de ti enamorado Estoy de ti enamorado Y sufro al pensar Que te alejes de mi lado Eres el amor Que yo había esperado Que yo había esperado Cuando te conocí Sentí quererte al verte Mi corazón de amor Desde un principio Hasta la muerte Jamás pensé Jamás pensé que tú Sentirías lo mismo Y al tenerme en tus brazos Y quererme amar A cada rato Amor de mis amores Te llevo aquí en mi pecho Y aunque el mundo se oponga Y aunque el mundo se oponga Siempre estaré en tu lecho Amor del amor Amor del alma mía Tú eres mi tesoro Y aunque nadie lo crea Y aunque nadie lo crea Tú sabes que te adoro Con puro sentimiento Con puro sentimiento Grupo invisible Yo sé muy bien que tú Me amas sin medida Y hasta después de muerto Me amarás Toda tu vida Toda tu vida Amor de mis amores Te llevo aquí en mi pecho Y aunque el mundo se oponga Y aunque el mundo se oponga Siempre estaré en tu lecho Amor del amor Amor del alma mía Tú eres mi tesoro Y aunque nadie lo crea Y aunque nadie lo crea Tú sabes que te adoro Tú sabes que te adoro En una casa muy vieja Dicen que vive Dicen que vive un fantasma Era el amor De mi vida Y la muerte Se la llevo Vivo solo en esta casa Y mis amigos La quieren quemar Porque Dicen que si vivo hay El recuerdo de ella Me va a matar En el jardín Veo su cara Entro a la casa Oigo su voz Miró su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dice Que en el cielo Por siempre Me esperará Música En la luz En la casa La flor más bella En el jardín Donde Donde juramos Amarnos Sin saber Que iba A morir Vivo solo En esta casa Y mis amigos La quieren quemar Porque Dicen que si vivo hay El recuerdo de ella Me va a matar Música En el jardín Veo su cara Dentro a la casa Oigo su voz Miro su fotografía Y mi corazón Se parte en dos Enamorado De un fantasma Que noche tras noche Veo pasar Y que me dice Y que me dice Que en el cielo Por siempre Me esperará Música 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 L Música Odia Jango 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video